Patricia Córdoba Ortega, quien es, bueno, titular de las oficinas del Registro Civil aquí en el puerto de Salina Cruz. Pati, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Buenas noches. Buenas noches, Connie. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Pati, bueno, primeramente, muchas felicidades por esta responsabilidad que tienes como oficial del Registro Civil de Salina Cruz. Salina Cruz, llegas desde luego con el reto de sacar adelante un rezago en adultos mayores, de atender a la ciudadanía. ¿Cómo has visto la demanda ciudadana en estas oficinas, Pati? Pues sabemos que es un municipio muy grande y la verdad, pues hay mucha demanda con los adultos mayores y los niños. Y bueno, hay una insinceria de problemas que hay que sacar adelante, ¿no? Sí, por supuesto. Pero dentro de todo esto yo creo que tú traes la intención de tener una cercanía directa con la ciudadanía a afir de, a través del apoyo que puedas tener del gobierno del Estado, ir facilitando, ir modernizando muchos de los trámites, Pati. Claro que sí, claro que sí. Estamos en toda la disposición de ayudar a la ciudadanía, se le ha atendido. Y tratar de resolver los problemas que ya traen atrás, por ejemplo, el CUR, que a veces no lo pueden actualizar aquí porque yo no tengo el sistema de CID, o tienen que ir hasta Oaxaca. Y estamos gestionando con la dirección de registro civil del Estado, pues que nos los puedan dar para que sí la ciudadanía no pueda viajar hasta Oaxaca. Y pues es para su bolso de ellos, ¿no? Hablabas, Pati, hace unos días, bueno, de la importancia de contar ya con la papelería, de no tener estos rezagos, ¿no?, que le han pegado muy duro a los ciudadanos y sobre todo a los de escasos recursos, Pati. Claro que sí. Ahorita, pues bueno, yo acabo de recibir, me dieron ahorita pues suficientes hojas para poder estar atendiendo más o menos, no te voy a decir que al 100%, pero un 70, 80% se le ha estado atendiendo a la ciudadanía para sacar un poco el rezago, ¿no? Yo de hecho me voy la otra semana y vuelvo a traer más hojas valoradas para poder volver a atender a la ciudadanía que más lo necesita. Claro. Pati, hay, bueno, ya la intención de mover las oficinas del registro civil de Salina Cruz a un lugar mucho más cómodo para la ciudadanía, mucho más cómodo también para ustedes como servidores públicos. No, sí, claro, este, la Dirección de Salud del Registro Civil del Estado, pues ya nos está autorizando pasarnos, bueno, les voy a adelantar, donde antes estaba pues la subdelegación del Seguro Social, ahorita está OVNI Live, ahí vamos a estar en esos edificios, pues son más grandes, y para poder tener una mejor atención a la ciudadanía, ¿no? O sea, la Oficialía del Registro Civil se va a Barrio Espinal, se mueve del centro para irse a Barrio Espinal aquí en Salina Cruz. Así es, ahí vamos a estar atendiendo, de hecho la Oficialía número 1 y la 2 se va a ir para allá, pues la 2 más que nada atiende agencias, barrios y colonias, agencias, perdón, y el A1 pues se dedica más a lo de Salina Cruz, ¿no? Sí, claro. Pati, ¿qué te pareció este foro de paz que se registró, que se realizó en Salina Cruz, donde, bueno, pues vinieron muchos funcionarios del gobierno del Estado, pero también una necesidad importantísima, ¿no?, del área que tú representas, el Registro Civil? Sí, claro. La verdad, las jornadas de la paz están pues para la ciudadanía, y se eviten, pues, ¿cómo se llama?, un gasto más a su bolso, ¿no? Fueron gratuitos, en verdad no tengo las cifras exactas, pero sí, fue a, pues yo creo que fue mucha gente, se atendieron bastante gente, y se atendieron peticiones que no están en el sistema, y poderlos asesorar qué pueden hacer, ¿no?, para poder darle seguimiento. Pues nos dará mucho gusto, Pati, ahora que tengas ya la oportunidad de estar en nuevas oficinas, ¿no?, de mostrarle a la ciudadanía, y sobre todo a los sectores vulnerables, los adultos mayores, bueno, la intención de facilitarles, ¿no?, este tipo de trámites. Claro que sí, Connie, vamos a estar acá, este, mientras, en esta, en esta dependencia, ya que nos cambiemos, ya estamos bien establecidos, también queremos hacer con la dirección del Registro Civil del Estado jornadas a las colonias, ya ves que luego vienen las escuelas y piden actas actualizadas, ¿no?, y vamos a tratar de meter para que, pues, sean gratuitamente, ¿sí?, y ya viene la escuela y, pues, vamos a poderle ayudar también a la ciudadanía a que puedan obtener actas gratuitas en su colonia. Así es, buscar el acercamiento con los ciudadanos. Te agradezco mucho, Pati, enhorabuena, éxito. Muchas gracias, y buenas noches a todos. Muy buenas.